Próxima estación, Ayacucho Estación Ayacucho Seis segundos, y es doble tiempo, así que todo Ya ya estamos, pues ahora paramos hasta acá Un montón de tomas Recordemos que hay tiempo para todos Y ahora paramos hasta acá, ya esperamos que no lo tenemos Ya, ya, ya Como, se vea un palito Una de las más comunes Atención Fue un palito Un poco, un poco Un poco, un poco ¿Qué siente? Un poco huele Un poco huele ¿Te acuerdas que hicimos el asiento terminando con el silenciar? Sí. Hicimos la misma. ¿Te debería? Eso le queda con los todos. Próxima estación. Cabitos. Ceder el asiento refleja nuestra buena costumbre de pensar en los demás. Cedamos el asiento a quien lo necesite. Cada día más personas observan y reconocen nuestra amabilidad. Estación Cabitos. Para facilitar el ingreso y seguida de nuestros clientes, despecemos las puertas y vuestra receta de nuestro archivo. ¿Qué?